Bienvenidos amigos de su programa Cocina Saludable, soy Olga Villarreal de la tienda vegetariana La Lunada, hoy vengo nuevamente con ustedes a preparar una deliciosa receta muy refrescante, los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos una refrescante sopa de tomate y albahaca, los ingredientes que necesitamos son los siguientes, 2 tomates frescos, 1 ramita de apio, 1 cuarto de cucharadita de cúrcuma, 1 diente de ajo, 1 cucharadita de cebolla cabezona, 6 hojas de albahaca, 1 cuarto de aguacate, sal y pimienta al gusto, agua en cantidad necesaria y perejil para decorar. Bueno ya tomaron nota de los ingredientes entonces vamos a comenzar. Como vieron todo los ingredientes están crudos, esta es una sopa que es muy refrescante para los días de calor, para esos días donde no queremos tomar así nada caliente entonces vamos a tomar esta sopita. Este tomate lo vamos a pelar porque la cáscara del tomate pues es la que recibe todos esos agroquímicos que le ponen a los tomates entonces mejor los pelamos. Los tomates pues están llenos de antioxidantes, tienen también vitamina C y ellos nos van a ayudar pues a subir defensas, a acabar con los radicales libres. Entonces esta sopa llena de nutrientes esto es lo que nos aporta. Aquí ya pelamos el tomate, se lo vamos a poner completo y lo único que tenemos que hacer es licuar. Para todas las personas que están en tierra caliente pues esta es una opción deliciosa porque saben que están consumiendo ingredientes muy naturales, muy refrescantes y muy nutritivos y a la vez están siendo, están pues combatiendo un calor o una sed con estos nutrientes. Entonces vamos a poner acá tomate, lo partimos un poco, le vamos a agregar también el aguacate. Entonces el aguacate con tantos ácidos grasos naturales y muy buenos para nuestra salud, para limpiar las arterias, para bajar colesterol. O sea el aguacate tiene muchos nutrientes además del sabor tan delicioso que nos da. Vamos a ponerle el apio, vamos a poner hojitas de albahaca, la albahaca también pues es muy refrescante y esa mezcla de albahaca con tomate pues da un sabor espectacular. Vamos a ponerle un dientecito de ajo y aquí les voy a recordar cómo es que vamos a quitar este centro que tiene, acá vamos a mirar, este germencito que trae el ajo, se lo vamos a quitar porque este es el que nos da ese sabor fuerte y el que nos puede afectar el colon si lo tenemos inflamado. Entonces esto se lo vamos a quitar. Y así vamos a tener todos los ajos como yo los tengo acá, sin ese germen. Luego los pueden ya, para hacer la pasta de ajo, los tienen así, los van a licuar con una cucharada de aceite y con un poquito de sal y un poquitico de agua para que la licuadora pues funcione bien. Y les va a quedar la pasta de ajo. Bueno, seguimos con un poquito de cebolla, un poquito de perejil, perejil también con mucho hierro, también nos aporta, nos aporta mucha clorofila como todos los vegetales verdes. Vamos a ponerle sal, pimienta opcional, ya saben que a mí me encanta. Vamos a ponerle un poquito de cúrcuma. La cúrcuma nos da color y sabor y la cúrcuma es anticancerígena, es antitumoral, es digestiva, es antioxidante, antiinflamatoria. Para las personas que sufren de artritis, tomar un té de cúrcuma es excelente, ayuda a reducir esa inflamación. Entonces, utilicen siempre la cúrcuma en vez de utilizar el color tradicional que venden, mejor utilizar la cúrcuma. Bueno, vamos a licuar. Listo, estuvo nuestra sopa. Facilísimo, ¿verdad? Es una forma distinta de consumir. Esta es una de las sopas crudivegana que consumen los crudívoros porque aquí todos los alimentos están crudos y estamos apropiándonos de todos los nutrientes que tienen estos vegetales con todas las enzimas poderosas. Y así vamos a tomar nuestra sopa. Si les parece como muy distinto, muy raro, pues tomar una sopa fría en un plato, sírvanla en una copa y se toman su sopa de esa manera. Vamos a decorarla con un poquito de perejil. Vamos a decorar el platico también y de esta forma pues va a ser bien bien llamativo, va a gustarle a las personas que ustedes les ofrezcan esta sopa. Tan saludable, tan refrescante y tan fácil de hacer. Bueno, espero que me contacten en nuestra página www.lalunada.com. Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y de los cursos presenciales que dictamos en Bogotá, estamos en Galerías. También pueden visitar nuestra tienda, estamos en la calle 52 con 23 en Galerías en Bogotá. Nos encuentran también en Facebook, estamos como la Lunada Tienda Vegetariana, en Instagram como la Lunada Cocina Vegetariana y en www.latiendanaturista.com. Para mí fue un placer haber estado con ustedes, amigos. Espero que me acompañen en un próximo programa. Hasta pronto. ¡Gracias!